Buenas, buenas familia. ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos en Liriuni. Son unas aguas termales que están a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Miren ese paisaje. El camino mismo, cuando llueve, no hay paso. Cuando llueve, no hay paso por acá. El río que está bajando, llega a harta y no hay paso. Yo escuché sobre este lugar, que tiene aguas medicinales, pero la verdad que no creí que iba a ser tan lindo. Miren lo que es eso. Y apenas entré al lugar, me fui derecho para la pileta. En realidad fui a buscar a ver qué tal la temperatura del agua, a comprobarlo. Este es re caliente. A ver, tocala. No, re caliente. El camino hacia el lugar tiene unos paisajes muy impresionantes. Miren nomás las imágenes de ustedes. Me temblaba mucho el celular porque, bueno, yo fui en moto. Pero se puede llegar en Trufi. Se lo toman en la plaza principal y les sale 7 pesos. Y va a ver que empieza a subir para el Tunari. El lugar donde vamos, las aguas termales, son un proceso natural que atraviesan las aguas subterráneas. Ya que hacen contacto con el agua abajo en la tierra y, bueno, el agua se evapora y sube el vapor y se condensa un poco más arriba. Subiendo cada vez más y se filtra y sale para la superficie. En el camino llegando vi que estaban haciendo un puente, parece que bastante grande porque, bueno, será que llueve mucho en esta época, ¿no? Más o menos lo que sería en febrero o enero y es difícil llegar para el lugar. Para que puedan ver un poquito mejor el lugar, les voy a dar una imagen desde el avión. Tuve la posibilidad de subir. Se viene, se viene. ¿Empieza a andar siempre a esta hora? Sí. Bueno, me hizo ir adelante. Voy solo. ¿Voy solo? Vení conmigo para si charlamos. Y voy y vuelvo nomás. Listo. ¿Y viene mucha gente por estos lados? Vienen, pues, turistas, vienen de todo el mundo. No está por la... Acerco a la festividad de Urquipiñahu hubo gente de dónde. Van a acampar. Y ensucian también. La gente no somos iguales. Donde, digamos, ya aquí todavía la gente de aquí, los instaladores limpios. Antes de este balneario era una casa vieja, ¿no? No era así, ahora ya cambiaba árbol. Era una casa vieja. Era una piscina... Antigua. Una piscina de piedritas. Una cuadradita. De donde ahí no venía mucha gente, porque no había mucho espacio. Ahora hay harta gente, por lo que ya la han mejorado también. Me contaban que este lugar lo querían privatizar. Como que lo querían vender a un extranjero o algo así. Y bueno, la comunidad se hizo cargo del lugar. Otra cosa más recomendada. Ya lo vieron. En la parte de arriba podemos encontrar unas piezas, unas habitaciones privadas con camas. Atrás, en el fondo, hay unos quinchos con asadores. Igual también tiene su comedor, por si quieren pedir comida. Almuerzo completo y refrescos fríos. En cuanto me di cuenta, el estacionamiento estaba mucho más lleno. Nosotros nos fuimos a comer unas truchas al plato a 20 pesos. Y una señora muy amable nos dirigió unas palabras en quechua. A ver, la comida que no tiene que servir, y la comida que se produce. vamos a ver entrada a los privados a ver qué tal los baños son una tina más menos para dos o tres personas lo bueno de esto es que es más privado y aparte es el agua limpia porque cada vez que salen la vuelven a rellenar a limpiar sale 15 pesos en la media hora entrando al baño sale un peso para entrar no viene incluido con la entrada a la pileta y subiendo un poquito para arriba encontramos también una vista bastante linda vemos un poco más alto de la montaña se puede subir más para la montaña pero yo estaba de hojotas así que no seguí solamente por el sendero hay unos lugares que son como unas cabañitas o sea techo de cabaña que tienen asadores y mesitas no sé si se cobrarán pero la vista que tiene el lugar este estaría muy lindo comerse un asadito acá bajando de este hermoso lugar para ver un poquito más las instalaciones tienen sus duchas están bastante buenas al agua caliente tienen como lo que los casilleros valen cinco pesos y diez pesos la llave y también los cambiadores lo bueno es que pudimos venir un martes así que no está tan lleno ahora sí un poco más que temprano no pero bueno dice que los sábados y domingo esto es una locura de la cantidad de personas que hay para entrar al agua me mandé primero por la más grande bastante profunda salía un chorro de agua caliente pero fui a probar la chica y una diferencia esta pileta chiquita es más calentita que aquella que la grande o sea pero como para sentarse acá y relajarse muy buena es un lugar maravilloso y como no sale vapor no se llega a ver que sale vapor y por qué será que sale agua caliente desde ahí no dicen que es volcán dormido volcán dormido pero a lo que digamos está enfriando el agua o sea naturalmente ha enfriado el agua o sea no se sabe por qué no si el huevo aquí dice antes no está saliendo el agua se podría hacer cocer el huevo pero ahora ya no vamos a ver de probar ese rifaladero o tobogán no sé cómo le dicen acá la salida de agua de la pileta chica estaba mucho más caliente se imaginan estar acá relajados sentados en aguas termales con esta vista miren tienen que venir no pueden pasar por quillacoyo sin conocer este lugar increíble vale 5 pesos la entrada mostrando un poquito lo que sería el rifaladero un chico se copó en hacerme el favor de tirarse con la cámara en la mano hermano sos un genio muchísimas gracias saludos y ves este vídeo y nada en un momento decidí ir a buscar un bidón con agua para ver si me tiraba de arriba por el por el tobogán y vergüenza nomás pase porque justo todos te miran y yo me caí nomás pues así que bueno no puedo negar que me dio un poquito de vergüenza otro dato muy interesante que leí que como se ponen las manos así espero que les haya gustado conocer el lugar o si ya lo conocieron que les les haya dado nostalgia volver a verlo suscríbanse en déjenme su comentario su me gusta eso me apoyaría mucho en el canal y ya para volver a casa te pegás un bañito antes de salir con agua caliente muy bueno y después a disfrutar del hermoso paisaje no más y nada mejor que bajar el moto no sentir la brisa en tu cara el olor de las flores las plantas un abrazo gente nos vemos la próxima